Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar de cómo podemos actuar en caso de bullying. Lo primero que hay que hacer en estos casos es identificar a la víctima y el agresor. Ambos necesitan ser atendidos y tratados. Si detectas que tu hijo o hija es víctima de bullying, lo primero es no culparlos, ni tampoco sentirnos culpables como padres. Es necesario favorecer una comunicación abierta para que se sientan seguros y confiados, de modo que no se sientan solos y puedan contar sin restricciones lo que les está pasando. Hay que ponerse en contacto inmediatamente con la escuela, solicitando la ayuda de los profesores. Mantener un contacto fluido y continuado para que nos vayan dando información sobre los pasos que van tomando. Brindarle estrategias de protección a nuestro hijo para que no tolere ninguna situación de intimidación. Darle la oportunidad de establecer nuevas amistades fuera del contexto escolar, facilitándole la participación en actividades sociales en las que quiera. Acudir a un psicólogo si es necesario. En muchos casos el acoso lleva ocurriendo mucho tiempo y ya hay secuelas psicológicas. Si detectas que tu hijo o hija son los agresores en el bullying, hay que dejarle claro que no se van a permitir conductas de este tipo. Hacerle ver que tendrá consecuencias y que deberá asumir su responsabilidad. Mostrarse firme, pero al mismo tiempo ofrecerle confianza y reforzar cualquier cambio positivo. Hacer que reflexione sobre el daño causado, preguntándole cómo se sentiría él en el lugar de la víctima. Hablar con la escuela de inmediato, aunque ningún padre le gusta tener que aceptar, esta situación es imprescindible mantener un contacto fluido con la escuela para solicitar ayuda y colaboración y solucionar el problema lo antes posible. Recuerda que estás a tiempo de proteger el futuro de tu hijo y que si no se corrige la conducta, es muy probable que la gravedad vaya en aumento y llegue un momento donde sea más difícil intervenir. Si has detectado que tu hijo o hija es observador directo de un caso de bullying, hay que hacerle ver que en ningún caso puede justificar o reforzar el acoso a un compañero o compañera, bien sea directamente o a través de la pasividad. Aprovechar para trabajar la empatía y favorecer que muestre su discrepancia con los acosadores y que no refuerce en ningún caso los hechos. Aprovechar para reforzar su moral y sus valores, enseñándole que es importante ayudar a las víctimas, acercándose a ellas discretamente y contándole su testimonio a algún profesor.